de la ciudad de la ciudad de yasmín esquivel ha ocupado importantes cargos dentro del sistema judicial en nuestro país entregada en cuerpo y alma a la defensoría de la ley para ella esta debe ser el producto de la democracia y el mandato otorgado a los legisladores por la voluntad del pueblo hoy platicaremos en corto con la doctora yasmín esquivel magistrada presidenta de tribunal contencioso administrativo de la ciudad de méxico acompáñenme a conocerla yasmín esquivel moza nació en la ciudad de méxico el 15 de septiembre de 1963 creció en una familia de clase media su padre agente de viajes y su madre ama de casa le inculcaron la importancia de la formación profesional y la familia realizó sus estudios en la universidad nacional autónoma de méxico obteniendo el título de licenciada en derecho también ha realizado diversos estudios de posgrado en las especialidades en derecho administrativo derecho fiscal y derecho en el sistema financiero mexicano y el doctorado en derecho impartido por la universidad anahuac en coordinación con la universidad complutense de madrid en 1985 comenzó su actividad profesional como servidora pública dentro del entonces departamento del distrito federal donde se desempeñó en distintos cargos relacionados con la asesoría jurídica a partir de 1998 hasta el 2000 fue asesora jurídica de la secretaria general del infonavit en los ámbitos de impartición de justicia la doctora esquivel moza se ha desempeñado como secretaria de estudio y cuenta de la presidencia del tribunal superior agrario del 2000 al 2004 y como magistrada unitaria de los tribunales agrarios del 2004 al 2009 en el 2009 fue nombrada y ratificada como magistrada de la sala superior del tribunal de lo contencioso administrativo del distrito federal en 2012 fue elegida como presidenta el mismo de su sala superior y de su junta de gobierno en el mes de junio del 2013 fue nombrada por los magistrados que integran la asociación de tribunales de lo contencioso administrativo de los estados unidos mexicanos como su presidenta un año después fue nombrada presidenta de la comisión de equidad de género de esta asociación en 2015 los magistrados de la sala superior del tribunal de lo contencioso administrativo de la ciudad de méxico la eligieron para un segundo periodo institucional como magistrada presidente de ese órgano colegiado cargo que actualmente desempeña me gustaría ver la ciudad como una ciudad de leyes donde se respeten las leyes donde haya mecanismos para ser efectivo los derechos que establecen esas leyes si me parece que podemos tener una ciudad donde se puedan hacer efectivo los derechos plasmados en nuestras leyes y una ciudad donde haya civilidad donde donde haya civilidad y donde haya tolerancia y respeto hacia el que está frente a nosotros inspirada por el amor que le tiene la ciudad de méxico e impulsada por sus maestros y su familia la magistrada yasmin esquivel encontró desde temprana edad su vocación y pasión por el derecho yo nací aquí en la ciudad de méxico él estudie mi primaria en la ciudad de méxico la secundaria y la preparatoria la universidad toda mi carrera la profesional ha hecho en la ciudad de méxico mi formación educativa también es una ciudad que he vivido durante 50 años que la vivo que la he padecido que la he disfrutado es una ciudad que amo y que realmente me importan sus problemas y lo que hago el día de hoy lo hago con toda emoción y con toda pasión justamente con los habitantes de la ciudad por ser habitante de la ciudad nacida en la ciudad y porque ésta será siempre nuestra ciudad como profesora que he sido de varias universidades yo le puedo decir que el maestro influye de una manera determinante pero desde la edad primaria desde la edad preescolar desde la edad primaria los maestros tienen una influencia importante en la vida de cada uno de sus alumnos y no se diga en la preparatoria que es la juventud cuando estaba yo en la en la preparatoria teníamos una materia que se llamaba problemas sociales políticos y económicos de méxico y tenía yo justamente un profesor abogado una un profesor muy muy bueno que era abogado y justamente él no él me despertó la inquietud por la pasión por el derecho por estudiar la carrera de derecho posteriormente a ello se confirmó en la medida en que iba avanzando yo en las asociaciones de estudiantes en mi participación dentro de las organizaciones de estudiantes dentro de los movimientos dentro de la preparatoria número 9 de la unam en ese entonces fue cuando se confirmó justamente que mi vocación era justamente la carrera el área número 4 que era la carrera de derecho que estaba dentro de la carrera de hecho el área número 4 a pesar de que fui muy buena en las matemáticas definitivamente no quise irme por el área número 1 sino a la 4 que era justamente ciencias sociales donde estaba la carrera de derecho consideramos que eso fue lo que ha influido mayormente para poder dedicarme a esta a esta carrera que es la carrera de derecho la aplicación justamente de las leyes la formación de las leyes la el exigir los derechos que establecen todos los ordenamientos legales yo soy y la mayor de cinco mujeres en casa somos cinco mujeres yo soy la mayor y yo sí lo que le puedo decir es que esta familia a la que yo pertenezco mis padres y mi familia de clase media ellos también han influido en la formación de todas nosotras también mis padres han sido unos grandes impulsores de que podamos acudir a estudiar que podamos este ser personas responsables las cinco mujeres que somos en casa yo soy la mayor y como líder y ejemplo de todas ellas pues tuve que ponerme a estudiar todavía más duro que ellas el camino que la doctora esquivel moza ha recorrido en su carrera profesional como servidora pública no ha sido fácil no solamente han sido los obstáculos para crecer dentro de un ámbito en el que a la mujer se le ha permitido sobresalir sólo recientemente sino también el rol que implica de madre esposa y responsable de sus padres se suman también los esfuerzos que asume día a día a lo largo de esta trayectoria que tengo ya de 30 años en el servicio público si le puedo decir que las mujeres encontramos obstáculos con frecuencia y obstáculos de diferente índole si ha habido ya una apertura mayor en los en los hombres para poder aceptar que una mujer puede tener la capacidad igual que ellos la mismo nivel de competitividad que ellos ha sido difícil sin embargo me parece que cada vez se adquiere más conciencia de que las mujeres podemos desempeñar cargos de una manera correcta de una manera honorable de una manera digna y competitiva frente a las cosas me parece y considero yo que cuando la mujer estudia se capacita se propone y lucha por ello si puede llegar que ha sido mi caso y no no queremos nosotros las mujeres llegar a los cargos por el hecho simplemente de ser mujeres de ninguna manera lo que queremos es una equidad en oportunidades lo que queremos es igualdad para poder accesar a los cargos y en eso es donde nosotros queremos plantearle a nuestros compañeros del otro género que solamente nos den la misma oportunidad para poder participar y que no importa que seamos mujeres y podamos accesar esos cargos de dirección en el caso de aquí del tribunal en la hace un año yo fui electa como presidenta de este tribunal por un segundo periodo y justamente mis compañeros los magistrados votaron por unanimidad a favor de que yo continuara al y cuál ha sido uno de los principales ejes ha sido el respeto hacia ellos y de esa manera como yo respeto a los magistrados ellos han tenido respeto a mi persona y han reiterado su apoyo para que continúe yo al frente del tribunal evidentemente no es fácil sin embargo ahí vamos porque y además otra de las cosas por la que la mujer no es fácil es porque desempeñamos diferentes roles en la sociedad además de ser la presidenta del tribunal soy esposa soy madre de dos niños y bueno pues también en casa participo en todos los problemas que hoy de salud pueden tener mis papás entonces todo eso y todos esos roles que las mujeres desempeñamos en la sociedad pues nos hace el trabajo un poco más pesado hay que administrar el tiempo hay que dividirlo hay que darle el espacio que requiere cada una de las actividades y bueno pues si es un poco más difícil y quizá es donde hacemos el esfuerzo mayor las mujeres en cuanto a las actividades que desempeñamos dentro de este rol familiar claro implica un esfuerzo emocional, físico y en todos sentidos exactamente en todos sentidos pero bueno vamos ahí tratando de hacer las cosas lo mejor posible y dando lo mejor de nosotros en cada momento al regresar la magistrada Yasmín Esquivel Mosa nos platica sobre las funciones y desafíos del tribunal que preside como presidenta del tribunal de lo contencioso administrativo de la Ciudad de México la magistrada Yasmín Esquivel tiene el compromiso de defender a los ciudadanos de posibles abusos por parte de las autoridades ella nos platica como con el poder de la denuncia el ciudadano común se empodera y logra evitar que se violen sus derechos aquí en el tribunal de lo contencioso administrativo que es donde en este momento desempeño el cargo de presidenta vemos justamente eso, todas las quejas, las demandas que tienen los habitantes de la ciudad en contra de sus autoridades llámese autoridades, llámese autoridades, el jefe de gobierno, los delegados políticos, los secretarios del gabinete inclusive de un policía de tránsito, cualquier habitante de la ciudad que se queje en contra de sus autoridades puede venir aquí al tribunal de lo contencioso administrativo a plantear su problema cuando nosotros hablamos de tribunales las personas inmediatamente piensan en que deben de contratar un abogado y que van a llevar procedimientos largos, tediosos, tortuosos en el caso del tribunal de lo contencioso administrativo no es así porque aquí tenemos un área que es la defensoría jurídica gratuita donde se puede dar servicio a cualquier ciudadano que lo requiera para que plantee su problema en contra de las autoridades se le asigna un abogado, el abogado elabora la demanda el abogado lleva todo el juicio, el abogado que se le asigna aquí hasta la sentencia final ¿qué pueden venir a demandar aquí en el tribunal? pues comentamos que todos los actos jurídicos que lleva a cabo la ciudad desde una boleta de tránsito, la boleta por el servicio de agua el impuesto predial lo pueden impugnar aquí el impuesto de nóminas, las empresas o las personas físicas que se les asigna un impuesto de nómina y que consideran que este impuesto no es correcto todo lo que sea actos administrativos, licencias de construcción, licencias de uso del suelo de establecimientos comerciales todo aquello que haga la autoridad de la Ciudad de México y que el habitante no está de acuerdo lo puede plantear con nosotros o inclusive alguna disposición emitida por el propio jefe de gobierno puede ser impugnada en el tribunal de lo contencioso administrativo tenemos un porcentaje elevado de lo que se resuelve a favor de los ciudadanos y oscila entre 87 y 90% los asuntos que se resuelven a favor de los ciudadanos a mí me parece que la denuncia y la queja es la única forma en que nosotros podemos ir tratando de corregir aquello que está mal así haya un exceso de queja es preferible a que haya un exceso de violación en las normas y de violación por parte de las autoridades y cuando la autoridad no está haciendo bien las cosas se lo decimos lo emitimos en la sentencia y además tiene un término para cumplir y para anular aquel acto que haya afectado al ciudadano y que el tribunal haya determinado que es ilegal este tribunal es autónomo este tribunal no depende de ninguna de los poderes de la ciudad ni del titular del poder ejecutivo ni del poder judicial ni del poder legislativo es un tribunal autónomo sus determinaciones son autónomas y esta autonomía es la que le da legitimidad frente a las autoridades nosotros al emitir la resolución ahí exigimos y determinamos si algo fue ilegal y la sanción que se le debe dar a la autoridad en caso de que incumpla una sentencia del tribunal en 2017 el tribunal que preside la doctora esquivel asume dos importantes retos preservar las leyes de la recién creada constitución de la ciudad de méxico y sumarse a la implementación del sistema nacional anticorrupción del gobierno federal hay una reforma política de la ciudad hay un cambio en toda la norma que la ciudad de méxico ha venido transitando y tenemos hoy una reforma política y el reto más importante para la ciudad en este momento los constituyentes los diputados constituyentes están elaborando una carta la constitución política la ciudad que es una carta de derechos que vamos a tener todos los ciudadanos el tribunal de lo contencioso administrativo bajo que ahora se va a llamar tribunal de justicia administrativa va a tener un papel fundamental porque justamente nosotros somos los que vamos a hacer efectivo los derechos que el constituyente plasme en esa constitución el derecho al servicio de agua será un derecho exigible también en el tribunal el derecho a tener una vida digna todos aquellos derechos nuevos que están plasmando en esta constitución de vanguardia que está elaborando el constituyente van a ser exigibles en el tribunal de lo contencioso administrativo por eso es el gran reto de este tribunal porque derivado de esta constitución el tribunal evidentemente va a tener más trabajo porque vamos a estar velando porque esos derechos se cumplan ahora bien efectivamente se confluye otra reforma constitucional en mayo del 2015 el congreso general aprobó lo que es el sistema nacional anticorrupción ¿qué significa esto? es una reforma a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que establece un nuevo sistema de sanción a los servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves uno de los grandes cambios es que ya no van a ser las contralorías las que sancionen a los servidores públicos por faltas administrativas graves como actualmente lo hacen ahora van a ser los tribunales de justicia administrativa a nivel federal el tribunal federal de justicia administrativa y a nivel local los tribunales de justicia administrativa que tiene cada entidad de la república estos tribunales señala la constitución además de su autonomía tendrán autonomía financiera y estos serán los que sancionen a estos servidores públicos es una nueva facultad que vamos a tener los tribunales de justicia administrativa tanto el federal como los locales creo yo y considero que es uno de los programas más importantes que tiene el gobierno federal el sistema anticorrupción y se trata de evitar justamente que haya impunidad que el servidor público que haya cometido una falta administrativa grave sea sancionado y ya no sean los contralores que en muchas ocasiones dependen del titular de la dependencia a quien deben sancionar son juez y parte porque dependen del titular a los que al cuerpo o equipo de colaboradores del titular que deben de sancionar ahora van a ser estos tribunales administrativos y los magistrados que integren estos tribunales administrativos y sobre todo en la materia especializada en responsabilidades administrativas deben ser magistrados que gocen de una intachable conducta y además que sean magistrados que tengan una carrera honorable porque uno de los grandes lastres de la sociedad justamente es la corrupción y porque es porque no es sancionado el que comete un error o comete una falta no se sanciona y eso genera justamente lo que usted hablaba pati que es la falta de credibilidad en sus autoridades y enojo social también y un enojo y una irritación social porque efectivamente cometen sus faltas administrativas los delitos, extorsiones, en fin una cantidad de actos incorrectos los servidores públicos si no son sancionados y ahora con este nuevo sistema pasa esta facultad del contralor al tribunal de justicia administrativa el congreso de la unión determinó diputados y senadores que fuéramos nosotros los que sancionemos a los servidores públicos porque son tribunales que han gozado de una reputación impecable a lo largo de su historia hace 45 años que inició este tribunal fue el primero en todo el país en materia administrativa local no hemos tenido una sola denuncia por actos de corrupción dentro del propio tribunal sin embargo estamos muy atentos para que esto no se dé no se llegara a dar y es por ello que considero que estos tribunales administrativos hoy tienen esta importante responsabilidad de sancionar a los servidores públicos por faltas administrativas que cometan a partir de este segundo semestre de este año al regresar la magistrada Yasmín Esquivel nos platica sobre la unión de esfuerzos entre actores sociales y autoridades en el sistema nacional anticorrupción de acuerdo con la magistrada Yasmín Esquivel con el inédito esquema de transparencia y rendición de cuentas del sistema nacional anticorrupción es posible afrontar el arraigado problema de la corrupción en nuestro país el sistema anticorrupción no es nada más tribunales también se crean fiscalías anticorrupción en cada una de las entidades federativas y a nivel federal ya inclusive en la cámara de senadores se encuentra ahorita en pleno proceso la selección del fiscal anticorrupción a nivel federal y a nivel local también existirá un fiscal anticorrupción en cada una de las entidades federativas un fiscal que tendrá que tener autonomía para poder llevar a cabo las investigaciones en lo que es la materia penal y en la materia penal es igual y tan importante como la materia administrativa porque en la materia administrativa también tendrá que revisarse revisarse la afectación a la hacienda pública y la reparación del daño en caso de que haya existido alguna afectación a la hacienda pública por estos actos de corrupción otro de los grandes cambios es que las auditorías la auditoría superior de la federación y las auditorías superiores de los estados las auditorías en los estados podrán llevarse a cabo en tiempo real ya no como actualmente se lleva a cabo desfasado un año, año y medio después se están llevando a cabo las auditorías apenas se va a hacer la entrega del cierre del 2016 se están llevando a cabo las auditorías totalmente desfasadas en un año después actualmente no, ya se van a llevar a cabo en tiempo real y uno de los aspectos más importantes que me parece que tiene el sistema es que tiene un consejo coordinador un comité coordinador del sistema anticorrupción que ese comité lo preside un ciudadano un habitante, un miembro de la sociedad civil que no es servidor público que no es funcionario público y él va a presidir ese comité de coordinación este comité está integrado por el presidente de los tribunales por el auditor superior de la federación por el fiscal anticorrupción y por un miembro de la sociedad civil que es el que va a presidir el comité y es el que va a dictar todas las políticas con relación a lo que es el sistema anticorrupción si está funcionando si no está funcionando hacer las evaluaciones las adecuaciones correspondientes son gente de la sociedad civil de las organizaciones civiles que han hecho un papel muy importante en este proceso para reformar las leyes y llegar a lo que hoy tenemos que es el sistema anticorrupción no podemos ahorita decir que esta es la panacea y que esto va a resolver el problema que tenemos de corrupción que efectivamente usted señala que tiene tantos años y que está tan arraigado en nuestra sociedad es un problema muy lamentable pero tenemos que afrontarlo creo que todo lo que hagamos va a ayudar va a aportar a que esto se mejore y nosotros esperemos que en la evaluación que se haga del sistema anticorrupción en esta evaluación haya resultados positivos un dato importante de este sistema anticorrupción es que no es nada más la sanción al servidor público del otro lado también existe una persona que está cometiendo un acto ilegal al estar sobornando al servidor público a estar proponiéndole al servidor público y este sistema anticorrupción justamente también va a sancionar a los particulares que estén vinculados con actos de corrupción si puede darle inclusive vista al ministerio público si considera que el particular cometió un delito dentro de esta conducta en la que participó el servidor público y a las personas morales puede inclusive el magistrado ordenar la disolución de la empresa que haya estado vinculada con actos de corrupción entonces otra de las novedades que tiene este sistema es que sanciona también a los particulares que hayan estado vinculados con los actos de corrupción personas físicas o morales eso es muy importante que lo señalemos que ya también sanciona a la otra parte si se advierte que existe efectivamente estos agentes de corrupción también son mandados a llamar a juicio y eso nos parece que también es un dato importante en este nuevo esquema es un reto importante el que tienen también ustedes magistrada ya casi para terminar si me gustaría que nos platicara un poco sobre sus hobbies porque pues me imagino que dentro de todo lo que hace también debe tener asuntos personales que disfruten claro que sí por supuesto pocos porque hay poco tiempo para poderlos disfrutar y bueno pues uno de ellos es estar con los dos niños que tengo que es una de las grandes cosas que me llaman mucho la atención estar con ellos y tener esta comunicación y este diálogo que a veces entre semana no se puede dar entonces los fines de semana los reservo para platicar con ellos para estar con ellos con la familia y sobre todo también con mis papás y mis cuatro hermanas uno de mis jóvenes es estar con la familia la vida de familia es la que a mí me gusta me reconforta mucho y me parece que una de las cosas más importantes que tenemos los seres humanos es justamente la familia y a los que no hay que descuidar en ningún momento y bueno otro de los hobbies es leer pero casi todo el tiempo me la paso leyendo los periódicos y leyendo las leyes y los comentarios jurídicos acerca de de los documentos legales que van saliendo porque nuestro país está cambiando y se están emitiendo una cantidad de leyes importantes en la en el país y bueno pues es una de las cosas mantenerme actualizada en lo que es la parte legal es de lo que de las cosas que más nos interesan desde la perspectiva personal de la doctora Esquivel la corrupción también se puede y debe ser atacada desde otros frentes desde la misma educación en el hogar desde la educación en los colegios en las escuelas públicas y en todas partes empezar a trabajar empezar a trabajar esta que debe ser un sistema de conducta en donde desde muy pequeños enseñemos a los demás desde muy pequeñitos enseñemos a los demás lo que no se debe de hacer lo que es incorrecto y lo que está mal creo que este es un tema donde la sociedad tiene que participar activamente desde el hogar las madres y padres de familia desde el hogar tener que participar en todo esto para hacer de la honestidad un principio de cultura y no sea la corrupción uno de los principios que formen a los mexicanos sino sea la honestidad la honorabilidad un principio para poder empezar a trabajar desde pequeñitos a los adolescentes a los jóvenes empezar a enseñarles esta parte de que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y sobre todo con el entorno que tenemos además como presidenta de la asociación de magistrados de tribunales de lo contencioso administrativo de los Estados Unidos mexicanos la magistrada Yasmín Esquivel actualmente trabaja en unir esfuerzos con múltiples instituciones como la dirección general de televisión educativa para hacer frente desde la educación a la corrupción y asegurar el cumplimiento de la ley en la impartición de justicia que tanto anhela el pueblo de México agradezco su compañía y le invito a nuestra próxima emisión de En Corto donde vamos a platicar con otro mexicano que está moviendo a México para la sollte los proyectos y las madran donde vamos a H8 a la habit passengers pero vamos a platicar dentro de la semana que Grup Gracias.